El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le dijeron a Jesús a algunos escribas y fariseos, Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él les respondió, Esta gente malvada e infiel está clamando una señal. Pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien más grande que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien más grande que Salomón. Palabra del Señor. Bien, siéntense un momento, queridos hermanos. Bien, hermanos, interesante la palabra de hoy, porque habla de la realidad de muchos de los que vienen a la Iglesia. Hoy el Evangelio presenta a estos escribas y fariseos que obviamente han escuchado hablar de Jesucristo, seguramente de sus milagros, ¿no? De que este es un hombre que hace milagros, que obra prodigios, portentos, que cura enfermos, que expulsa demonios, que resucita muertos, que multiplica el pan. Entonces ellos, movidos por esta morbosidad, por estas ganas de poner una trampa a Jesucristo, se acercan y le dicen esto, ¿no? Dice, queremos ver uno de estos milagros por los que eres conocido, por los que eres famoso. Y Jesucristo dice, generación malvada y pervertida. La traducción del leccionario suaviza un poquito, diciendo malvada e infiel. Dice, malvada y perversa, pervertida. Pide un signo y no se le dará más signo que el de Jonás. Pues efectivamente, hermanos, así podemos vivir nosotros, ¿no? Te digo, ¿cuánta gente? A mí me toca muchas veces en la parroquia escuchar, ¿no? Que padre ha escuchado el vidente no sé qué, que dice que la Virgen ha dicho que no sé cuántos, o que si la Virgen se aparece en Medjugorje, que si los videntes de no sé qué, que si los canales de YouTube que profetizan el fin del mundo. Mentira todo, hermanos. ¿Que la Virgen se aparece? Pues se puede aparecer. Pero que tu vida de fe dependa de eso, que tu fe dependa de eso. Y yo cuando me vienen a decir estas cosas, digo, yo no necesito que se me aparezca la Virgen para creer en ella, porque la he visto en mi vida, en hechos concretísimos. Yo creo en la Madre de Dios porque ha sido madre mía y la he visto cómo me ha protegido a lo largo de mi juventud, de mi adolescencia, de mi tiempo de seminario y ahora en el presbiterado. Necesito ver a la Virgen porque la fe es una visión más firme que la vista. Que los sentidos, los sentidos engañan. Los sentidos a veces pueden fallar, pero la fe da lo que promete. Esta garantía y este aval que mete en el corazón la fe se cumplirá un día y ya desde ahora. Por eso quien no tiene fe, pues busca siempre esto, los milagros, que alguien le diga cómo tiene que dirigir su vida, cómo tiene que actuar. Y por eso nos fiamos del vidente que dice, tienes que hacer no sé qué, tienes que rezar no sé cuántas novenas, tienes que hacer no sé cuántas cosas y en el fondo viviendo de la religiosidad, de religiosidades. Porque el que tiene fe en Cristo no necesita que nadie le diga lo que tiene que hacer porque ya se lo dice el Espíritu. El Espíritu Santo dentro, actuando de él, le dice cómo conducirse, cómo vivir la vida, cómo vivir en sintonía con la voluntad del Señor. Y quien no se pasa la vida dando bandazos de un lado para otro, buscando dónde apoyarse porque no está cimentado en tierra firme. Por eso ahora está muy de moda todo esto, de los canales de YouTube, de ver los que profetizan, los videntes, los que no sé qué. Nada, hermanos. Y con esto no estoy diciendo que la Virgen no se aparezca en Medjugorje, seguramente se aparecerá. Porque yo no necesito a Medjugorje para creer en la Virgen, de verdad os lo digo. Y a mí me parece ridículo los mexicanos que quieren ir a Medjugorje. Digo, si es que la Virgen vive en México. Además, eso dice que la Virgen de Medjugorje lo ha dicho allí. Y dice, verdaderamente te has aparecido en México. Y dice, no me he aparecido vivo en la tierra mexicana. Lo digo por los que siguen todas estas cosas de Medjugorje. Lo decía el Papa Francisco, no sé si fue un gazapo que se le escapó, pero dice, a mí me cuesta mucho creer en una Virgen que manda telegramas. Se va a aparecer a no sé qué hora, no sé qué día, no sé, cada uno que crea lo que quiera. Pero la fe en Jesucristo es algo más fuerte que estas religiosidades y estas cosas así de medio pelo. Pero quien no tiene fe tiene que basarse en esto para poder sobrevivir. Y nunca tendrá una fe real. Por eso, ¿cuál es este signo de Jonás? ¿Por qué aquí hay uno que es más grande que Jonás? Porque Jonás era uno que no quería hacer la voluntad del Señor. Que cuando el Señor le dice, ve y profetiza, hace lo imposible para huir de esa llamada que le ha hecho el Señor, como seguramente tú, que no quieres obedecer a la voz del Señor. Y por eso vives del cumplimiento, de lo que dicen los videntes, de los que dicen cumplir esto, hacer esto, poner sal exorcizada no sé dónde, poner agua no sé qué, hacer no sé cuántos rituales. Pero nunca tendrás fe. Cumplirá muchos ritos, pero nunca tendrás fe adulta. Vivirás en una fe infantil. Por eso, Jonás ha sido este, ¿no? Que lo arrojan de un barco porque les está yendo mal. Parece que el barco va a pique y dice, esto es por culpa de alguien. Y al final avientan a Jonás al mar y dice que se lo traga un cetáceo. Hoy dice esto, según la tradición, parece ser que una ballena, un cetáceo, da igual el que fuera. Y al final no se ve en otra que cuando la ballena lo escupe, ir y hacer la misión que Dios le ha encomendado. Dice que Nínive era una ciudad fuera del pueblo elegido, fuera de la tierra santa. Y dice, pues Jonás iría, pues eso, ¿no? Arrastrado porque ya no le quedaba de otra, a lo mejor de mala gana. Pero fíjate tú que aun con su mala gana, con su indisposición, con su terquedad, el Señor convierte al pueblo de Nínive. Dice que se viste de esa yal y ceniza y la maldición que iba a recaer sobre el pueblo se revierte. Porque acogen la predicación de Jonás. Yo y dice el Señor, pues aquí hay alguien más grande que Jonás. Por eso este signo de la ballena profetiza, es una imagen, un preámbulo de lo que se cumplirá verdaderamente en Jesucristo. Que es este que ha sido sepultado tres días, que ha entrado en la muerte, ya ha descendido al infierno, pero que ha salido de ella y ha resucitado. Ya ha cambiado la historia de toda la humanidad, de todos los hombres, de todas las generaciones. Porque con la resurrección de Cristo se ha abierto el cielo. Se ha abierto la posibilidad de poder entrar en la muerte. Porque hay uno que la ha vencido. Por eso cuando tú tienes la muerte vencida, da igual lo que venga. La enfermedad, que se te muere un familiar, la tribulación económica, no sé. Cuando tú tienes la muerte vencida, no hay nada, no hay nada que pueda contigo. Porque Cristo está en ti, resucitado, con una vida que es distinta. Por eso puedes entrar en todos los acontecimientos, en la voluntad del Señor. Y si no, te la pasarás huyendo, como este Jonás. Por eso Jesucristo no ha sido como Jonás. No ha hecho su kénosis, su descendimiento, no lo ha hecho de mala gana. Ha podido hacer este despojamiento de ser Dios, tomar esta condición, esta carne humana, no de mala gana, sino por amor. Lo ha hecho por amor. Por eso, ¿cuál ha sido el momento más feliz de Jesucristo? El subirse a la cruz. Porque sabe que estando en la cruz se te abre a ti la posibilidad de no tener que pagar tus pecados. De no tener que dar cuenta de tus pecados porque los ha cargado Él. Por eso Jesucristo ha cumplido su misión así. Por eso hay alguien más grande que Jonás. Y no creen y no se convierten. Y ese es el riesgo que tenemos todos. Que domestiquemos la cruz de Jesucristo. Que en el fondo diga, sí, 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 pero yo vivo mi vida. Me da igual lo que Cristo haya hecho por mí. Y esa es frustrar el proyecto de Dios en nuestra vida. Porque Jesucristo se ha subido a la cruz para que tú la acojas. Para que tú seas salvo. Para que tú ya no tengas que pagar esta deuda que hemos adquirido todos por el pecado. Por eso esa es la buena noticia esta tarde, hermanos. Que verdaderamente Cristo ha vencido la muerte, ha resucitado. Y este es el signo. El signo que no hay más signo. Por eso si tú no acoges este amor de Dios, si tú no acoges toda esta obra que Dios ha hecho por ti, ni aunque un muerto resucite, dice la Escritura, creerás. Por eso estos escribas y fariseos no les interesa convertirse. Están poniendo a prueba a Jesucristo porque teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. Por eso en muchas parábolas Jesucristo dice, quien tenga oídos para oír, que oiga. Porque teniendo oídos puede ser que no oyes. Por eso no todos tienen oídos para oír. Para oír aquí en Alcurita, no. La voz de Dios hablando en ti. Por eso podemos endurecer nuestro corazón. Al final la palabra de hoy habla de una sola cosa. Conviértete. Porque igual que este pueblo, por la predicación de Jonás, se ha vestido de sallal y ceniza. Y ha hecho esta penitencia, porque Cristo todavía no había venido al mundo. Había hecho esta penitencia que lo libraba. Pero es que ya ser cristiano es lo más fácil del mundo, hermano. Porque es que Cristo ha hecho la penitencia por ti. Yo digo, muchas veces, por este rudimento de religiosidad que tenemos, pensamos que nosotros podemos como pagar nuestros pecados, ¿no? Es verdad que la penitencia tiene una función pedagógica en nuestra vida. Nos asemeja a Cristo. Y es verdad que ayuda a poner esta carne firme. A que no se deje llevar por la concupiscencia y por el pecado. Pero realmente, el sacrificio de Cristo ha sido de una vez para siempre, como dice la carta a los hebreos. Por eso ya no hace falta más sacrificios. Por eso, ¿qué dice Cristo? En el Evangelio y desde el profeta, o sea, que no os habéis enterado que no quiero sacrificios, que misericordia quiero y no sacrificios. Por eso, ¿en qué se ve que tú acoges esta obra de Dios en tu vida? ¿En qué amas? ¿En qué eres misericordioso con los demás? Por eso, uno, que nunca ha conocido el amor de Dios, siempre vive criticando, fijándose en los defectos del otro, chismeando con la vecina. ¿Cuántos aquí viven así? Por eso vienes a misa, pero tu corazón está lejos del Señor. Sigue sin haber acogido esta obra de Dios en tu vida. Porque si tú vieras lo que Dios te ha perdonado a ti, se te caería la cara de vergüenza de hablar de alguien. ¿Serías consciente cuando vas a criticar? Porque no quiere decir que no te des las tentaciones de hacerlo. Pero cuando tú has visto la obra de Dios en tu vida, ¿cómo pronunciarte contra alguien con todo lo que Dios te ha condonado a ti? Con todo lo que Dios te ha perdonado a ti. Por eso no puede existir el amor a Dios sin el amor al prójimo. Por eso en el Padre Nuestro todos los días lo decimos. Perdona nuestras suspensas como perdonamos a los deudores. Por eso uno que se escandaliza de los pecados, de los propios o de los ajenos, signo de que no tiene a Cristo dentro. Signo de que cree que Cristo no tiene poder. De que Cristo no ha vencido la muerte. Por eso, yo de verdad estos días tenía una experiencia así que decía es que la fe es esto. No es una laxitud en tu conciencia ni una laxitud con los demás. Es que el amor de Dios es más fuerte que la muerte. Es más fuerte que el pecado y que sus consecuencias. Y cuando tienes esta vida eterna, aunque cayeses en algún pecado, tiene el poder de tener... Esta vida eterna cuando la tienes anclada dentro te levanta. Te hace seguir adelante. Por eso no hay que tener miedo a nada, hermanos. Los miedos vienen del enemigo. Quien tiene a Cristo tiene la vida resuelta verdaderamente. Tiene la llave de la vida. Tiene la muerte vencida. Por eso hoy esta palabra nos invita a esto. Hay alguien más grande que Jonás y más grande que Salomón. Si la reina del sur se acercaba a escuchar esta sabiduría, ¿por qué nosotros somos tardos y duros de corazón para acoger a Dios en nuestra vida? Pidámosle al Señor hoy que esta palabra se pueda hacer vida en nosotros. Que podamos reconocer los signos que Dios ha hecho en nuestra vida para nuestra salvación. Todo lo que nos ha dado. Cómo nos ha precedido y cómo proveerá durante nuestra vida. Y así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!